Hola, soy Charat. ¿Sabías que tu cerebro tiene alrededor de 86.000 millones de neuronas? Esto es más que las estrellas en nuestra galaxia. Piensa en tu cerebro como una app muy poderosa. Si lo usas bien, obtendrás grandes resultados, pero si lo usas mal, tendrás dificultades en la vida. Al igual que una app, tu cerebro viene con una variedad de configuraciones, y el resultado final en tu vida depende de cómo usas esas configuraciones y también de qué comandos, peticiones le envías. Tienes el poder de ajustar estas configuraciones según tus necesidades para optimizar tu rendimiento y también los resultados de tus acciones. Es muy importante ser consciente de eso. Es que, ¿sabes qué? La vida tiene sus altibajos, y cuando las cosas van mal, y eventualmente lo harán, ¿qué hacen la mayoría de la gente? Simplemente se quejan. Pero quejarse es como usar tu app con las peores configuraciones posibles. Parece fácil, pero esto no resuelve nada. Solo desperdicia tu tiempo, tu energía. Aquí hay una manera mejor de usar tu app cerebro. Primero, necesitas encontrar el botón para pausar el modo queja. Cuando sientes que tu mente está constantemente quejándose, esto es lo que llamamos el modo queja. ¿Sabes cuando puedes poner tu móvil en modo avión para dejar de recibir llamadas, o usar modo oscuro para cambiar los colores de la pantalla? Bueno, de manera similar, cuando estás en este estado, el modo queja te enfocas en lo que está mal, en vez de buscar soluciones. Y para salir de este modo, haz una pausa. Pregúntate, ok, muy bien, pero ¿qué es lo que realmente quiero? Quizás quieras resolver un problema, o quizás solo necesitas a alguien que te escuche. Son dos necesidades diferentes. Atiéndelas de acuerdo a lo que necesites. Esta es la primera lección de hoy. Tienes que entender lo que necesitas. Déjame explicarlo en más detalle. 1. Cuando resolver el problema, esto es la prioridad. En algunas situaciones, tu enfoque principal es resolver el problema en cuestión. Por ejemplo, si estás enfrentando un problema técnico en el trabajo porque una máquina se ha roto y necesitas hacer este servicio, usar este producto urgentemente, tu prioridad aquí es encontrar una solución rápidamente. En estos momentos, no necesitas a alguien que escuche tus sentimientos. Necesitas que esa máquina se repare lo más pronto, más rápido posible para encontrar esto o una solución alternativa. Tu objetivo es resolver la situación de una manera eficiente para que puedas seguir adelante con tu trabajo. En estos casos, puede ser efectivo buscar tutoriales en línea, pedir ayuda a colegas de confianza o no usar dinero para pagar profesionales que puedan arreglar este problema. Ahora hay el número 2. Conocer escuchado. Esto es más importante. Otras veces, la situación puede no tener una solución rápida. O la solución inmediata no es clara, no es viable, no es posible. Por ejemplo, alguien fue grosero contigo, o pasaste por un evento emocionalmente desafiante. Aquí, lo que más necesitas es sentirte comprendido, apoyado. En estos momentos, consejos no solicitados, una charla sobre cómo deberías haber actuado de manera diferente, pueden parecer condescendientes, hacerte sentir peor. En este momento, no quieres soluciones. En su lugar, necesitas solo un oyente compasivo, un amigo que puede empatizar con tus sentimientos sin saltar al modo de solución de problemas. El valor aquí está en sentirse validado, comprendido. Esto solo puede ser increíblemente sanador. Puede ayudarte a procesar todas las emociones involucradas. Y al distinguir entre estas dos necesidades, puedes abordar mejor tus preocupaciones subyacentes y después elegir el curso de acción que es más apropiado. Esta autoconciencia te ayuda a comunicarte mejor, de manera más efectiva, obtener el apoyo que necesitas, ya sea en forma de una solución práctica o una validación emocional. Ahora voy a compartir un truco fácil para cambiar cómo funciona tu app de cerebro. Existe un tipo especial de pregunta que cambia cómo piensas. Puedes usar esta estructura de pregunta en cualquier momento que te encuentres en el modo queja, quejándote demasiado. ¿Cómo? Puedes usar preguntas y sí para cambiar tu enfoque de atención. Cuando te quejas, estás fijado en lo que es ahora, y esto hace que te quedes atrapado porque solo ves la situación actual de ahora, con todos sus problemas, sus limitaciones. Quejarse te mantiene enfocado en los aspectos negativos, reforzando una sensación de impotencia y frustración. Pero cuando usas las preguntas y sí, involucras la capacidad de tu cerebro de visualizar, imaginar lo que puede llegar a ser. Y este cambio de enfoque te permite ir más allá de la situación actual y explorar nuevas posibilidades, nuevas soluciones. A tu cerebro le encantan las preguntas, son como entradas, son como comandos para tu app mental. Y cuando haces preguntas y sí, involucras la curiosidad, la creatividad naturales de tu cerebro. Y estas preguntas te llevan a pensar más allá del problema inmediato y considerar escenarios, resultados alternativos. Y esto es crucial para la gestión de proyectos, para la resolución de problemas. Esto te ayuda a visualizar las soluciones, estrategias potenciales. ¿Has entendido? Para facilitarte el uso de todo esto en tu día a día, aquí tienes algunos ejemplos prácticos de preguntas y sí. Y si este problema tiene algo importante para enseñarme. En lugar de estar fijado en el problema, esta pregunta te ayuda a buscar lecciones, oportunidades de crecimiento. Esto cambia tu enfoque de la frustración al aprendizaje, haciéndote más adaptable, más resiliente. ¿Y si hay una oportunidad oculta aquí? Esta pregunta te anima a ver más allá del problema y buscar beneficios o ventajas potenciales que podrías haber pasado por alto. Esto te ayuda a adoptar una mentalidad proactiva, convirtiendo desafíos en oportunidades. ¿Y si tuviera todo lo necesario para resolver esto? Imaginando que ya tienes todos los recursos, habilidades que necesitas, esta pregunta aumenta tu confianza, tu creatividad. Te anima a pensar cuáles son los siguientes pasos. Y muchas veces, esta claridad es exactamente lo que necesitas. Todas estas preguntas desbloquean nuevas ideas en tu mente al cambiar el enfoque de las limitaciones actuales a las soluciones potenciales. Te ayudan a salir del modo queja, del ciclo de negatividad, de impotencia. Usando regularmente preguntas y si entrenas a tu cerebro para buscar soluciones en lugar de quedar atrapado en los problemas. Y esto es exactamente lo que hacemos en Planificando tu vida, en Arata.se barra Planificando tu vida. Porque en Planificando tu vida, todo el conjunto de preguntas que tienes para las actividades interactivas ya están diseñadas para hacer que tu cerebro piense activamente para construir la vida que deseas. Hay también el sistema de activación reticular, S-A-R, que funciona como un filtro para las configuraciones de búsqueda de tu app cerebro. Y esto es importante, debes entenderlo y hacer las configuraciones correctas. Tu cerebro tiene una parte interesante llamada el sistema de activación reticular, S-A-R. Piensa en esto como el portero de tu cerebro. Él decide qué información llama tu atención y cuál es ignorada. Es así como funciona. Tu S-A-R escanea todo a tu alrededor. Escoge lo que cree que es más importante. Deja que esas cosas importantes entren en tu mente consciente e ignora todo el resto. Bueno, la parte increíble es que puedes entrenar tu S-A-R. Cuando te enfocas en soluciones y posibilidades, tu S-A-R comienza a buscar más cosas buenas. Es como decirle al portero que deje entrenar a todas las buenas personas, las divertidas, y que mantenga fuera los alborotadores. Y cuando diriges tu atención a algo específico, tu S-A-R se ajusta para resaltar este tipo de información. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando parejas deciden tener un bebé, de repente notan bebés y artículos para bebés en todos lados. Ahora el mundo no está realmente lleno de más bebés. No, es que el S-A-R ahora deja entrar más información relacionada a bebés. Esto sucede con todo lo que te enfocas, cuando quieres comprar un coche, por ejemplo. ¿Entiendes? Te voy a compartir aquí algunos ejemplos prácticos de este S-A-R en acción. Cuando quieres empezar un negocio, empiezas a ver más oportunidades de negocio y también eventos de networking. Si quieres ponerte en forma, vas a ver más personas haciendo ejercicios. Vas a ver más anuncios de gimnasios, de opciones de alimentos saludables. Lo ves, al elegir conscientemente enfocarte en los resultados positivos, las oportunidades, puedes entrenar tu S-A-R para filtrar la información que te apoya, que te apoyen tus objetivos, tus aspiraciones y todo esto hace que sea más fácil notar y actuar como las oportunidades que podrías haber pasado por alto. Por ejemplo, este es el principio que usamos en las actividades interactivas en arata.se barra planificando tu vida. Ahora vamos a combinar todas estas ideas. Te pregunto, cuando tienes un problema, ¿qué va a hacer? Por favor, no te quejes. En su lugar, haz preguntas. ¿Preguntas? Y sí. Estas preguntas programan tu S-A-R y tu S-A-R entonces busca cosas buenas, busca soluciones y así comienzas a ver oportunidades en todas partes. Tu cerebro. Cree en lo que dices. Aliméntalo con buenos pensamientos, con buenas preguntas. Esto es como plantar semillas de éxito en tu mente. Tienes un app de cerebro increíble. Usa estas técnicas para hacerlo funcionar a tu favor. Piensa ahora en un problema actual. Y haz la pregunta y sí al respecto de este problema. Y nota cómo cambia tu perspectiva. Hace esto todos los días, durante una semana. Al principio puede parecer un poco extraño. Está bien, es como aprender cualquier nueva habilidad. Pero sigue practicando. Y pronto esto se volverá natural. Y te sorprenderás de la diferencia en tu vida cuando te enfocas en la posibilidad en lugar de problemas. Vamos a hacer todo esto juntos con método estructurado paso a paso en Planificando tu vida en arata.se barra planificandotuvida.